amigos cómo están me da gusto saludarlos como siempre en esta ocasión he querido hacer un pequeño acercamiento al ukulele que es un instrumento muy chiquito yo ya les platiqué de este pequeño instrumento hace algún tiempo aquí pueden encontrar ese vídeo donde lo compré después donde lo revisé ahí les dejo los dos vídeos bueno en esta ocasión vamos a revisar una serie de arpegios con este pequeño instrumento un arpegio es tocar con los dedos cada una de las notas que corresponden a un acorde y si tengo el acorde de do mayor que es así pues yo puedo arpegiar tocando de esta manera o tocando hay muchas maneras entonces ahora vamos a revisar cuatro arpegios que nos van a hacer tocar mucho mejor nuestro ukulele los acordes que ya conoces puedes ocupar en los que quieras yo te voy a poner cuatro que forman parte de una progresión en do mayor que también se le conoce por ejemplo para los guitarristas como el círculo de do entonces es una progresión que me parece muy importante que la sepamos a veces los alumnos están un poco cansados de escuchar los círculos pero a mí personalmente me parece que son progresiones que son muy convenientes para que el oído empiece a relacionar progresiones armónicas entonces sin más vamos a abrir el maletín del conocimiento que es donde tenemos nuestro libro de ukulele lo primero que dice nuestra hoja es 000 es una tablatura espero que ya la conozcan si no la conocen una tablatura pues bueno es lo que estamos viendo nosotros así de esta manera primera segunda tercera cuerda ok entonces dice 000 000 y abajo tiene la letra i m a ustedes si como se pueden dar cuenta en la parte superior derecha de la hoja está p y m p significa pulgar y índice m medio anular con la letra a representada así p y m a ok el meñique no se ocupa entonces nosotros tenemos y m a y m a así durante muchas veces se pueden dar cuenta que al final hay un signo de porcentaje que eso significa que se repite y m a 0 0 0 y m a 0 0 0 ustedes pueden preparar sus usuarios de esta manera poniendo todos los dedos encima de las cuerdas y m a y m a y m a ok vamos con el arpegio número 2 el arpegio número 2 es parecidísimo prácticamente igual pero ahora empezamos con la letra a que es el desbandular a m i a m i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ahorita todas las cuerdas son al aire primera segunda tercera primera segunda tercera a m i a m i ok vamos a pasar ahora al arpegio número 3 el arpegio número 3 ahora ya utiliza el dedo pulgar es prácticamente lo mismo que en el arpegio número 1 pero ahora estamos utilizando el pulgar entonces pulgar índice medio anular pulgar índice medio anular pulgar índice medio anular pulgar índice medio anular esto lo puedes repetir las veces que sean necesarias no importa entre más veces los repitas más fácil te va a ser ok como dato nada más recuerda no pegar la mano a la tapa del instrumento porque eso no importa mucho movimiento entonces separar un poquito y de esta manera p y m a p y m a p y m a esto lo podemos hacer cada vez más rápido el arpegio número 4 puede ser en este caso uno de los arpegios más difíciles pero no te preocupes este vídeo yo se lo estoy mostrando a muchos de mis alumnos que son pequeños son niños entonces tenemos pulgar índice medio anular medio índice la única diferencia es que estamos regresando sí entonces este arpegio básicamente lo que está realizando es arpegio 1 2 y 3 juntos por eso primero vimos el 1 luego el 2 para que tengas todos los elementos pulgar índice medio anular medio índice todo cuerdas al aire ok ahora con el siguiente ejercicio tenemos acordes tenemos por ejemplo el acorde de sol mayor es así si tú ya lo conoces puedes no leer la tablatura que está en pantalla pero si no lo conoces es así si tú sigues cada uno de los números de esta tablatura vas a llegar a este acorde mejor Dear entonces tenemos el arpegio 1 índice medio anular índice medio anular ahora anular medio índice anular medio índice anular medio índice bueno entonces tuvimos un cambio de gestuario porque tuve que dar un par de clases pero bueno no importa A ver, vámonos a la tercera hoja en donde vamos a ver progresiones armónicas También llamadas círculos en la guitarra En esta ocasión vamos a ver progresión armónica en Do mayor Vamos a ocupar acordes Do mayor, La menor, Re menor y Sol mayor Entonces vamos a ocupar nuestros arpegios 1, 2, 3 y 4 En esta ocasión, si tú no te sabes los acordes, no te preocupes Ve leyendo las tablaturas y al final de cuentas vas a terminar tocando acordes Vamos a dejar el dedo 3, así como nos dice la primera tablatura Y vamos a decir arpegio 1, índice medio anular Índice medio anular Así es como dice nuestra tablatura Ahora tenemos puros ceros, así como era nuestro ejercicio originalmente Porque el ukulele, tocando todas las puertas al aire, es un La menor Y decimos índice medio anular, índice medio anular No estoy tocando nada aquí en mano izquierda Ahora voy a tocar traste 2, cuerda 3 Lo voy a tocar con el dedo anular Y traste 1, cuerda 2, lo voy a tocar con dedo índice Y va a sonar de esta manera Índice medio anular, índice medio anular Ahora voy a tocar lo que sigue Índice medio anular, índice medio anular Tú puedes estar viendo la posición de mi mano Y también puedes estar leyendo la tablatura Y si te sabes el acorde que es de sol mayor Lo puedes poner haciendo arpegio 1 Todo nuestro ejercicio sonaría de la siguiente manera Así es como sonaría Y nosotros lo podemos practicar varias veces Vamos a hacer el acorde de arpegio número 2 Esto es prácticamente lo mismo Pero vamos a utilizar los dedos al revés En vez de índice medio anular Vamos a tocar anular, medio, índice Anular, medio, índice 1, 2, 3 ¿Verdad? Fácil, ¿no? Ya con esa introducción que tuvimos hace un rato Ahora es muy fácil Son 4 arpegios Que te van a hacer tocar muy, 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 muy bien En poco tiempo ¿Sí? Entonces son posiciones muy fáciles Pero también tú puedes Agarrar las posiciones que más te gusten De las canciones que estás tocando ahorita Y no solo hacer rasgueos Sino hacer también alguna parte en arpegio Bueno, vamos a hacer el arpegio número 3 Que es el primer arpegio Donde ya empleamos el pulgar Lo único que varía aquí Es que ahora vamos a ocupar el traste 2 En la cuerda número 4 Aquí Para hacer una menor ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a tocarlo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Aquí lo único que varía Es que vamos a ocupar En el segundo acorde El traste 2 En cuerda 4 Para hacer una menor Y también Ese mismo traste Para tocar un re menor Por eso Al principio estaba yo tocando El traste 1 Con el dedo índice Para que después Cuando añadieramos No nos costara ningún trabajo Y no tuviéramos que cambiar la posición ¿Ok? Voy a tocarlo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Muy bien Si llegaste hasta este momento del video Muchísimas gracias No olvides suscribirte Dejarme un comentario Si te estás sirviendo O si no estás de acuerdo Con lo que yo estoy diciendo También Siempre es muy bien recibido Muchas gracias Suscríbete Dale like Déjame un comentario Ahora sí Vamos al arpegio número 4 Y quédate en el video Porque al final Voy a hacer Una breve sesión En la que podremos estudiar juntos A diferentes velocidades Y pues puedas practicar Junto conmigo Ok Vamos al arpegio número 4 Mismas posiciones Pero ahora Regresamos Vamos Y regresamos Pulgar Índice Medio andular Medio índice ¿Verdad? 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Qué te parece? ¿Fácil o difícil? Bueno Con estos 4 arpegios Tú vas a poder tocar Cualquier canción Que puedas imaginarte Lo único que va a cambiar Pues bueno Son las posiciones O los acordes Que vas a estar tocando En la mano izquierda ¿Verdad? ¿Por qué? A veces cuento 1, 2, 3 A veces cuento 1, 2, 3, 4 Porque bueno Estos arpegios Tienen diferentes rítmicas Mientras que podemos hacer Un compás de 3 cuartos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Podemos también hacer Un compás de 4 cuartos Con 1, 2, 3, 4 Arpegio número 3 1, 2, 3, 4 O incluso Un compás de 6 tiempos Como sería El arpegio número 4 6 octavos 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bien Muchísimas gracias Por acompañarme en este video Espero que te sea de utilidad Recuerda Que si necesitas El documento Con las 3 hojas De ejercicios Que estamos revisando En esta sesión Puedes Suscribirte Darme like Y mandarme Un correo electrónico A contactoluisdanielerca Arroba gmail.com O si lo prefieres Hacer todo lo que te pido Hace un momento Y Ir a una carpeta De Google Drive Que tengo Puesta en la descripción Del video Ahora Vamos a hacer una sesión De estudio Si Si tu quieres estudiar Solo por tu cuenta Pues bueno Este sería el final del video Y Si quieres estudiar Un rato conmigo Pues bueno Vamos a poner el metrónomo A diferentes velocidades Y vamos a estudiar juntos Estos arpegios Con su progresión armónica En do mayor Vamos a empezar Con el arpegio Uno A 90 bits por minuto Cada dedo Irá a 90 bits por minuto Pa 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 Vamos a hacer La progresión armónica Dos veces Un Dos Tres Otra vez Otra vez Muy bien Este video Tú lo puedes estar Repitiendo varias veces Para poder estudiar Durante más tiempo Ahora vamos a tocarlo A 110 Un Dos Tres Otra vez Muy bien Ahora vamos a tocarlo Por última vez A 200 Es un salto abrupto Así que Tú puedes ir Poco a poco Con tu propio metrónomo Estudiando a Velocidades más altas Progresivamente Un Dos Tres Un Dos Tres Otra vez Muy bien Si te preguntas Por qué es importante Usar el metrónomo Te dejo aquí O aquí Mi video Hablando Del uso Del metrónomo Los pros Y contras Puedes checarlo Ahora vamos a checar El arpegio número 2 A 115 bits por minuto Un Dos Tres Un Dos Tres Otra vez Muy bien Muy bien 150 bits por minuto Ahora vamos a hacer una pequeña variación Y con menos sonida Y con menos sonidos Vamos a hacer nuestro arpegio Más rápido Es decir Que nosotros Vamos a poner nuestro metrónomo Por ejemplo A 60 bits por minuto Y vamos a hacer Tres tiempos Por golpe del metrónomo Ejemplo Un Un Dos Tres Un Dos Tres 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 Avanzando Avanzando En el aspecto De la rítmica Y métrica Ahora voy a subir El metrónomo A 100 Pero Tres golpes De nuestros dedos Por cada golpe Del metrónomo O sea Tacata 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 Un Dos Un Dos Ese está un poco más rápido ¿No? Bueno Recuerda que tú puedes ir a tu velocidad A tu tiempo Y bueno Vamos a seguir con el arpegio número tres Acuérdate que este es un periodo de práctica Es si tú quieres Tienes los documentos en Google Drive Y bueno Recuerda suscribirte Te lo recuerdo Lo digo para que no se te vaya a olvidar Vamos a poner el metrónomo A 110 bits por minuto Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Otra vez Muy bien Ahora vamos a tocarlo A 180 bits por minuto Un Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Otra vez Muy bien Muy bien Muy bien El arpegio número cuatro Es el que está en el que está en el que está en seis tiempos Tenemos seis golpes por cada línea divisoria Entonces Aquí vamos a hacer algo diferente Vamos a dar tres golpes de nuestros dedos Por cada golpe del metrónomo Ejemplo Voy a estar a 55 bits por minuto Y voy a dar tres golpes por cada beat Ejemplo Un Dos Tres Un Dos Tres Otra vez Recuerda que tú puedes estudiar a todas las velocidades posibles Yo te dejo ciertas recomendaciones Pero lo importante es lo que hagas tú en casa Recuerda tienes este documento en el link de la descripción Puedes enviarme un correo electrónico Recuerda suscribirte Dejarme un comentario Un like si te gustó el video Un dislike si no te gustó Y pues también a lo mejor me comentas por qué no te gustó ¿No? Yo te mando un fuerte abrazo Muchísimas gracias Y nos vemos en nuestra siguiente sesión de estudio ¿Vale? Cuídate